Video paper, la forma más sencilla de estar actualizado, lo ideal para profesionales con muchas inquietudes, pero con poco tiempo. Hola compañeros, este video paper está basado en un artículo científico muy reciente titulado Las personas con difusión de la articulación sacroiliaca muestran una marcha simétrica y una sinergia muscular deprimida entre los músculos que generan las fuerzas de la articulación sacroiliaca durante la marcha. Ha sido publicado por Fini y colaboradores en diciembre de 2018. El movimiento de caminar a veces está comprometido en personas con trastornos lumbares y de cadera como son la difusión de la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca está debajo de la columna lumbar y conecta el sacro con los ilíacos. Esta articulación tiene principalmente las siguientes características y funciones. Es una articulación fuerte y pequeña reforzada por fuertes ligamentos. No tiene mucha movilidad. Transmite todas las fuerzas de la parte superior del cuerpo a la pelvis y las piernas. Y actúa como un amortiguador. Actualmente se conocen bastantes parámetros a nivel anatómico. Sin embargo, hasta el momento no se tenía claro los trastornos cinéticos, cinemáticos y de activación muscular que podrían estar asociados a una disfunción de esta articulación. Por consiguiente, el objetivo de este estudio fue comparar la cinética y la actividad muscular de diferentes músculos durante la marcha en personas sanas y personas que tienen disfunción de la articulación sacroiliaca. Y el material y método de este estudio fue el siguiente. Seis mujeres con dolor, sacroiliaco unilateral y seis personas control con la misma edad, con un promedio de edad de 38 años, caminaron en una cinta de correr a una velocidad de un metro por segundo, es decir, 3,6 kilómetros hora, mientras se registraba la cinemática y la actividad muscular de 16 músculos mediante electromiografía de superficie. Y los músculos analizados fueron el tibial anterior, el gastronomio medial, el basto lateral, el bicefemoral, el glúteo mayor, el erector espinal y el dorsal mayor, todos ellos registrados en ambos lados. Y los resultados de este estudio fueron los siguientes. Las personas con disfunción sacroiliaca mostraron una menor extensión y una menor fuerza de reacción vertical contra el suelo del lado afectado frente al lado no afectado. Además, como podemos ver en esta tabla, las personas que tenían dolor a nivel sacroiliaco mostraron una peor sinergia muscular entre el glúteo del lado afecto y el dorsal mayor del lado contralateral. Por lo tanto, a modo de conclusión y de aplicación práctica, podemos decir que la lesión a nivel sacroiliaco involucra una reducción de la coactivación del glúteo mayor homolateral y del dorsal mayor contralateral. Todo ello generando inestabilidad a nivel articular durante la marcha y una mayor asimetría entre las piernas en comparación con los controles de la misma edad. En próximas videoideas veremos aplicaciones prácticas de patrones de activación sinergistas entre el dorsal ancho y el glúteo mayor contralateral. No dejes de visitar nuestro blog. La ciencia no descansa. Y nosotros tampoco.